... Sería el puto que se quedaran los tres Los perros Uy, como se ve bajita la Rancherocchi, marica ¿Aquí de la de Javier? Sí Ah, perros maricas, están por todos lados Muy bacano Ahí vienen, ahí vienen otra vez Estoy dicho si va a quedar el puto ¡Aguenle parejo, todo el mundo! La Escobri por donde se metió, marica Se abrió hasta el lodo Y llegó hasta arriba, huevón Este marica está como un niño chiquito, huevón No lo voy a meter a trocho Se lo va a poner así en Facebook No lo voy a meter a trocho La Javier está bien submarino Ahí la alza del melón Esa, 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 esa Y que le tocan las dos Uy, las tres se cruzaron ahí del puta Las tres al tiempo se cruzaron O sea, a ver si es loco, vale Nunca lo voy a volver a meter a trocha Esa a la le hace mucha falta a uno, marica Esa sensación de poder Buena puta, es la verga Uy, qué chévere, cómo volteó ahí la Sí, te pillaste cómo hizo la, la La Mitsubishi Qué del puta Y aquí, terminémoslo aquí Ahí Sáquele de la puta, sáquele de la puta Le voy a meter la coreografía Pásame